La lluvia La lluvia ya cayó También sería bueno Que brillara Este radiante sol Sentada junto aquí Riendo me estoy De pronto el mundo se hace Tan pequeño En un día Como hoy Los insatisfechos Los podrían dejar Son esos sueños De un futuro Que Se hará realidad Si la mañana Nos vuelve a Despertar Esa sonrisa Siempre va Sobre esas nubes Persiguiendome Ahora florece Dentro de mi corazón Estén detenido al saber Que esa historia Podrá Continuar En el momento En que pueda Decir adiós El invierno El invierno Se ha excedido Después de mucho Antes de que pudiera Proceder a partir Desde aquí Quiero verte Sonreírse A mi lado Tú estás Sin embargo Eso no pasa Para Sentirme Tan feliz Los pétalos Del cerezo Ahora están Cayendo En este lugar Después de Saber que Ese invierno Era solo Un ruido Más Aquellas lágrimas Están Flotando Hasta Desaparecer Y un arco iris Se forma En mi corazón Se ha Detenido Al saber Que esa historia Podrá Continuar En el momento En que pueda Decir Gracias Como ser Esos El flor El día Brillará Recir4 Fin Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.